Yo le propongo al señor presidente que haya más espacios para jugar y muy tranquilos y muy divertidos y sanos, para que los niños puedan expresar su derecho a jugar. También le propongo que los adultos ganen más dinero en sus trabajos, para que estén más tiempo con sus hijos y puedan practicarles lo que han vivido o cómo lo han vivido y que expresen sus sentimientos y emociones. Hola, mi nombre es Santiago y esta es mi seña. Tengo 15 años de edad. Lo que yo necesito para ser feliz, señor Andrés Manuel, es una educación bilingüe, un sistema de salud bilingüe, apoyo de becas para estudiar y tener una mejor alimentación para así lograr un futuro mejor. En mi opinión, lo que me haría feliz también serían lugares de hacer ejercicio, programas de cultura general. Esto a mí me separaría de drogas y esto a mí me aseguraría un futuro mejor a los adolescentes. Sería mejor ir a la escuela y hacer ejercicio. ¿Cómo lo vi?